Buenos días, hoy vamos a conversar de un tema sumamente importante en un gobierno, en un país que está orientado a rendir cuentas porque somos un país de derecho que se debe a su ciudadanía. El tema de cultura de contribución y buen uso de la información financiera contable para mejorar los servicios públicos es un tema retador. Cuando me piden que hablara de esto, lo primero que uno debería tener presente es qué es cultura de contribución porque podemos entender diversidad de cosas. ¿Y cómo es que las NICS nos pueden ayudar para mejorar esa cultura de contribución? De la mano, de aprender a usar la información. Sabemos que es un momento retador de pasar de usar la información presupuestaria a usar información financiera sobre base de devengo. ¿Cómo podemos usarla para mejorar los servicios públicos? Es un trabajo en el cual todas las unidades, todos los departamentos, todos dentro de las organizaciones, tenemos que trabajar. Cultura de contribución. Buscamos dentro de la biografía y encontramos una definición que creo enmarca lo que esto quiere decir. En el contexto, dice, de instituciones públicas y un país, se refiere a la participación activa y colaborativa de los ciudadanos y los empleados públicos. Por eso vamos a ver qué dentro de los actores para poder aprender a utilizar la información financiera para dar mejores servicios, servicios más oportunos, de calidad, dentro de un ambiente que permita el alcanzar los objetivos por los cuales existen las organizaciones públicas de forma económica y eficiente, reclama que tanto los ciudadanos aprendan a utilizar la información como que cada uno de los colaboradores y empleados dentro de las organizaciones tenga conciencia de qué son las NICS, de qué es la información contable sobre base de dengo y cómo la puede usar, desde la formulación e implementación y la mejora de las políticas y servicios públicos, como vamos a ver con los ejemplos que les vamos a deprover. Esta cultura, dice, promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso cívico, aspectos en los cuales el Estado costarricense, a través de los últimos gobiernos y legislaciones, ha venido trabajando, incentivando a los individuos a aportar sus ideas y esfuerzos. Es por eso que hablar de cultura de contribución implica hablar de espacios donde escuchemos a la ciudadanía y donde la información esté de manera oportuna, de forma técnicamente correcta, presentada a usuarios que tienen un mínimo de formación para poder comprenderla, utilizarla y realizar las valoraciones correspondientes. También encontramos otra definición importante que dice el concepto de cultura de contribución como un elemento fundamental para el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, pensemos en las nix de sostenibilidad que vienen, pero sobre todo negocio en marcha. Y cuando hablamos de negocio en marcha, no tiene que ver solamente con un tema lucrativo, es alcanzar los fines sociales, por lo cual las instituciones públicas son creadas. Por eso está la parte de justicia social. Se refiere a la actitud y el comportamiento de las personas y las empresas hacia el pago de las contribuciones. Esas contribuciones que dan a través de tributos, tasas, impuestos, estamos hablando también de precios, y la participación nuevamente activa, dice esta definición, en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Porque la información financiera, que es construida técnicamente y es provista a los usuarios, a los medios de comunicación de forma oportuna, permite el rol del ciudadano para aportar sus observaciones, para hacer valer su voz, da transparencia a la gestión de los recursos públicos, cómo es usado, qué es orientado, qué sectores son más o menos favorecidos, y si esto realmente está reflejando las necesidades sociales que está llamado el Estado a atender. Dice, está basado en un desarrollo sostenible y responsabilidad social, más allá de los programas que a veces podamos visualizar, por ejemplo, como tiene una empresa con su entorno más inmediato, cuando hablamos de responsabilidad social, es que los gobiernos cumplan los objetivos por los cuales existe el Estado. Así que vamos a la otra parte del título que hoy nos tiene reunidos, buen uso de la información financiera. Y vamos a irnos al marco de las NICS, donde se define o se dice que es indicar que la preparación y presentación de los informes se hacen con los fines de rendir cuentas y tomar decisiones, decisiones informadas, decisiones fundamentadas, donde los administradores públicos sepan que si ponen un precio, o si ponen una tasa, si ese servicio es sostenible en esas condiciones para el público, para los ciudadanos, o si no será sostenible, que les permita valorar diversos escenarios con información oportuna para ver el efecto en el tiempo de esas decisiones, más allá de un mero periodo presupuestario. Estamos hablando de cómo poder ver con esos activos qué tan amplio puede ser el alcance y la prestación de servicios y bienes, cuando así corresponde, a la ciudadanía. Proporcionando, por eso dice, una visión clara y precisa de la posición financiera. Y cuando hablamos de posición financiera, hablamos de negocio en marcha y el desempeño en las entidades. Recordemos que un marco contable e imagen fiel cumple sus objetivos cuando nos da información sobre el desempeño de la gerencia, entiéndase los que planifican y organizan los recursos para alcanzar los objetivos, la generación de flujos de efectivo y beneficios, ese potencial de servicios que implican las NICs y lo que es el negocio en marcha o que, en otras palabras, sea sostenible en el tiempo. Entonces, información financiera que está construida con base a NICs provee de esa información en la medida en que es oportuna y técnicamente construida. Y todos los actores han participado ejerciendo un rol activo. La ciudadanía, los medios de comunicación, el administrador de esa entidad pública, los asesores legales que participan y deben participar en la definición de esas políticas, procedimientos y lineamientos para implementar la NICs. Por eso va a decir también que implica la correcta interpretación y aplicación de los datos financieros para mejorar la prestación de los servicios, así como incluye el manejo de los recursos públicos de forma transparente y ética, asegurando que los fondos públicos se utilicen de acuerdo con las normativas y objetivos establecidos. Por eso, las unidades primarias, los departamentos de asesoría legal, los departamentos de planificación tienen que participar de manera activa en el desarrollo de estos marcos normativos para que realmente reflejen los factores y el entorno en que esa entidad cumple, alcanza su objetivo de proveer de bienes y servicios a la ciudadanía de la forma más eficiente, más eficaz, más económica dentro del cumplimiento normativo. Y presentando, rindiendo cuentas a la ciudadanía, porque no puede decirse que se cumple información financiera de calidad cuando ésta no es provista de manera oportuna. ¿Cómo podemos construirla? Y aquí es la participación de todo se ve reflejada. Primero, la adopción y cumplimiento del NICS, que implica capacitación, dotación de recursos, pero no es solamente ahora para el proceso de implementación en el cual estamos participando, del cual estamos viviendo, sino hacerlo sostenible en el tiempo. Porque el punto no es cumplir NICS en el 2024 o 2025, es cumplirlo a través del tiempo para generar esa información de manera oportuna y de calidad, logrando aprender a utilizarla en conjunto con información presupuestaria y que ésta refleje también los objetivos de la entidad y el marco legal que deba cumplir según corresponda. Tenemos también que apoyarnos en el uso de la tecnología. Esto implica necesariamente que para construir información, hacerla sostenible al más bajo costo, que un adecuado equilibrio de esa relación costo-beneficio, sobre lo que realmente es material, sobre lo que realmente tiene importancia relativa, reclama una participación activa de los departamentos de tecnología y todos los que participan en los procesos de adquisición y definición de estos requerimientos. Es así como podremos implementar sistemas que sean sostenibles en el tiempo, que favorezcan la acumulación de la información financiera de forma consistente y uniforme y que esté provista a tiempo para cuando se tienen que tomar las decisiones. Y en este marco debemos definir políticas y procedimientos que generen transparencia y rendición de cuentas, que estén a tiempo en la página web, por ejemplo, al público. Abrir espacios de discusión, como muy bien ha señalado en otras oportunidades la Contraloría General de la República y otros entes reguladores, cuando hablamos de proveer información al público sobre cuáles servicios damos, qué bienes damos, cuál es el costo de esos servicios, qué sectores de la población se están atendiendo, a través de información que es preparada de manera responsable y técnica, desde la parte de acumulación de la información, de la preparación, de la revisión y supervisión, así como de la aprobación. Aprendiendo a usar esos estados financieros, entonces, también para evaluar la gestión de los administradores de las entidades públicas, de esos jerarcas, de esos titulares que tienen a cargo la administración de los recursos. Esto implica necesariamente la participación activa de las personas que conforman los procesos de aseguramiento. Llámese Contraloría, llámese entes rectores como Contabilidad Nacional, llámese auditorías internas, externas, que son parte del esquema de aseguramiento que nos permiten alcanzar ese principio de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, hemos hablado del rol de los actores. ¿A qué actores nos referimos? Nos referimos al gobierno que define las políticas, a los cuales hacen un esfuerzo de cumplimiento, todas y cada uno de los actores, se disponen recursos económicos y se establece un marco regulatorio. Estamos hablando del gobierno, que es el primero que está llamado a rendir cuentas del uso de los recursos públicos y de asegurar que estos realmente satisfagan las necesidades que se han visualizado y establecido a través de un Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Estamos hablando del Ministerio de Hacienda, quien tiene dentro de su cartera entes que son entes rectores como Contabilidad Nacional, tenemos también la Dirección General de Tributación, tenemos la Secretaría en materia presupuestaria, que dan marco a la información financiera y que son actores que inciden en la cantidad y la calidad de información que se genera, con sus políticas, con sus directrices y con sus procesos de revisión de la información que es provista a ellos. Pero también que se hace necesario una comunicación fluida entre estos para asegurar que esa información se aboca a lo sustantivo, sin reiterar procesos, al menor costo posible para el país con el mayor beneficio. Tenemos los jerarcas y preparadores de información de todas y cada una de las entidades contables que están llamadas a rendir cuentas y preparar información financiera de calidad, donde se demuestre a través de esos estados financieros cómo se están logrando los objetivos a los cuales están llamados. Y estas entidades están englobadas en un proceso de aseguramiento donde participan, por ejemplo, las auditorías internas, dijimos, externas y todos los entes tienen un rol contralor o fiscalizador. De manera que este proceso de información financiera que lidera, que realizan estos entes, permita promover información de manera transparente y oportuna a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Quienes con su retroalimentación hacen y deben hacer observaciones valiosas. Por eso se requiere información de calidad y espacios de intercambio de información para realmente poner a prueba la calidad de la información financiera que es provista y que mide los servicios públicos que son brindados. Es así como con información financiera de calidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional podemos realmente alcanzar una cultura de contribución y uso de información, abriendo abiertos los espacios de intercambio de información, de rendición de cuentas, pero también de educación al público para que sepa interpretar y usar esa información financiera. Siempre, por supuesto, que las entidades se hayan fortalecido en sus recursos técnicos de capacitación y otros como el de aseguramiento para lograr ese fin. Ejemplo, de cómo podemos utilizar la información que proveen los estados financieros es que crucemos un cuadro de mando integral, los indicadores que ahí ponemos sobre el desempeño de las personas y los departamentos con lo que nos dan la información financiera. Si hablamos de los niveles de recaudación, los estados financieros nos dicen qué tributos estamos recaudando, cuál es su antigüedad, si realmente los cobros se están haciendo al día o no. Si estamos hablando de la administración de inventarios y las bodegas, la antigüedad de estos inventarios, los procesos de compra, se pueden evaluar con el uso de esa información financiera y ser indicadores de la gestión de esos departamentos y esos equipos de trabajo. Si hablamos de la antigüedad de vacaciones, por ejemplo, nos permite evaluar la suficiencia de los recursos que tenemos a través de las cuentas por pagar de vacaciones y ver si estos son suficientes y si los titulares están haciendo una gestión oportuna del cumplimiento de las obligaciones patronales de dar a los trabajadores sus vacaciones oportunamente. Si hablamos del deterioro que se mide a través de los estados financieros, nos permite evaluar la gestión de mantenimiento que se hace sobre los elementos de propiedad planta de equipo. Si hablamos de estructuración de precios y tasas, recordemos que hay entidades que cobran por la prestación de sus servicios, precisamente el tema de un tributo, que puede una tasa o bien un precio. Recordemos que un precio implica un margen de utilidad y una serie de cumplimiento de obligaciones tributarias, como el uso de comprobantes electrónicos, cumplir requisitos contables dentro de los auxiliares, cumplir elementos informales como las declaraciones, mientras que una tasa puede que normalmente no estaría sujeta a un comprobante electrónico, probablemente está dentro de las actividades no sujetas, por ejemplo, del impuesto de valor agregado o de renta. Y toda esa información la podemos cumplir, proveer a través de las normas, de la información que se prepara con base a normas, con base a la información de los estados financieros. Y estos estados financieros entonces nos permiten darnos cuenta de si lo que se está cobrando por esos servicios realmente es equivalente a los costos en que se está incurriendo. Y si estoy cobrando menos, probablemente estamos hablando de tasas, habría que preguntarnos si ese monto que se cobra permite a la entidad asegurar que esos servicios son provistos con los suficientes elementos de calidad que permita una prestación óptima. ¿Por qué? Porque usted va a ver si realmente está recuperando los costos invertidos. ¿Puedo hacer ese servicio sostenible en el tiempo? Y si estamos hablando de temas de precios, en una eventual fiscalización ante la administración tributaria, le permite a usted ubicarse en si usted está haciendo o no una buena gestión de esos recursos, si está haciendo un buen cumplimiento tributario o si por el contrario está generando contingencias. Le permite, si son precios lo que usted está cobrando como entidad pública, ver si los mismos, si la calidad de la información está sustentada para poder rendir cuentas, por ejemplo, a un ente regulador como la RICEP. O sea, de modo que usted a través de esos estados financieros donde clasifica esos ingresos con y sin prestación de servicios demuestra cumplimiento tributario. Evalúa la cantidad de recursos por unidad de servicio que ha invertido. ¿Cuánto ha costado cada unidad de prestación de servicios o cada bien que se ha provisto? Le permite cumplir tributariamente con sus obligaciones. Le permite evaluar el negocio en marcha. Le permite planificar la escala de servicios y la calidad con que se va a dar y la cobertura con que se provee a la ciudadanía. En materia de acuerdos conjuntos, una forma de multiplicar los recursos de las entidades públicas es aliarse entre ellas e incluso con entes privados, por ejemplo, fundaciones o asociaciones en materia social. Los acuerdos conjuntos, la normativa, le permiten a las entidades públicas evaluar que no dejen al descubierto, por ejemplo, de quién son los activos, de qué forma tienen que rendirse cuentas, cuál es el porcentaje de participación y responsabilidad de esas dos o tres partes que están entrando a un acuerdo conjunto. Minimiza las controversias legales y las eventuales responsabilidades que de la administración de los activos se derivan cuando las entidades, al planificar a través de esa estrategia la prestación de sus servicios, hacen un uso de la normativa contable que a la par de la normativa legal logran una correcta definición de responsabilidades, de deberes y obligaciones, aseguran el resguardo de los fondos públicos y maximizan el impacto mediante esa alianza de recursos, sea en materia de educación, sea en materia de prestación de servicios sociales como lo que es la protección de la niñez o, por ejemplo, en la salud. Pero se requiere que la usemos, que aprendamos a ver qué elementos podemos tomar de esas NICs que nos permitan definir mejor esa relación de partes y la rendición de cuentas, así como la medición de los recursos públicos que son invertidos al respecto versus el retorno. Igual pasa en los temas de acuerdo de concesión de servicios. Es tan importante que aprendamos que esas estrategias bien usadas pueden permitir al país crecer, pero para eso los términos en que se da esa concesión de servicios deben de ser claros. ¿Por qué? Porque el otro actor, un privado, necesita saber si lo que va a tener ahí es un activo intangible o un instrumento financiero, porque eso va a afectar los términos en que él va a obtener el financiamiento. Y esos términos en que él obtiene el financiamiento se devuelven a través del precio que él va a cobrar o la retribución que va a tener por esos servicios. Si cobra un precio, incluso lo puede cobrar a nombre del Estado y luego lo comparte con el Estado. O si es que el Estado le paga directamente la prestación del servicio o la generación del activo que en el marco de ese acuerdo de concesión se ha dado, es importante que se hayan tomado las previsiones que la misma norma nos permite visualizar a la hora de estructurar el monto de esa retribución por la prestación de ese servicio, ese precio que se ha acordado y los elementos de control que se van a poner sobre la gestión del tercero y los activos que ahí eventualmente se puedan derivar para asegurarse que el servicio es sostenible en el tiempo dentro de los estándares de calidad que se hayan definido, midiendo adecuadamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Esos son ejemplos de cómo podríamos usar la normativa contable al amparo de los objetivos por los cuales se deben las instituciones y dentro del marco del cumplimiento legal que permita que podamos realmente generar una mejor cultura de contribución y un buen uso de los recursos públicos, de modo que las NIC son un instrumento para mejorar como país. Muchas gracias.